Robos a cada diario se registra en Guayaquil, robos de bienes públicos como tachos de basura, bancas y tapas de alcantarillas. La entidad encargada de administrar las obras públicas en la ciudad ha optado en ciertos casos por cambiar el material de los implementos para de esa manera evitar el robo. Cada día en Guayaquil se reporta un promedio de cinco robos de bienes públicos. Desde tapas de alcantarillas, sumideros, pasamanos, tachos de basura, bancas y otros elementos del mobiliario urbano. Así lo confirmó el gerente de la Fundación Guayaquil Siglo XXI, Wilfrido Matamoros, quien asegura que ningún sector de la ciudad se salva de este tipo de fechorías. En todas las obras nos ha pasado eso, es decir, no podemos decir aquí nunca nos pasó nada. La fundación es la encargada de administrar y mantener las obras construidas en la ciudad. Según Matamoros, ni siquiera las plantas de los parques recién inaugurados se salvan. Si es plantas, digamos, bonitas, se las van robando, o sea que no nos salvamos de nada. En la avenida Machala solo quedan las huellas de los tachos de basura de acero inoxidable que hace cinco años empezaron a colocarse. No queda ninguno. Eran 200 botaderos que a un costo actual de 500 dólares cada uno representa alrededor de 100 mil dólares de pérdidas para la ciudad. En otra zona, en Esmeralda, Cicuenca, un morador quien prefirió ocultar su identidad, dice haber visto a los malhechores. Yo le dije, oye, no te lleves, ¿cómo vamos a poner la basura? ¿De qué hora? Como a las 12, a las 1 de la mañana ya era ya. ¿No lo vio eso? ¿Le reclamó? Le reclamé. ¿Y qué dijo él? Él que me iba a hacer no sé qué. ¿Lo amenazó? Con la experiencia que hemos tenido, nosotros, por ejemplo, en el caso de los tachos de basura, nosotros hemos ido prácticamente reemplazando los tachos de basura con otro tipo de material, por ejemplo, el plástico. Otro ejemplo, estos bloques de cemento que van al pie de los árboles, según Matamoros, son hurtados y luego utilizados en las paredes de las viviendas como tragaluces. En fin, los antisociales parecen no tener límites. Incluso indican que han habido ocasiones que las obras al día siguiente de su inauguración ya sufren el ataque de los delincuentes. La policía sí, corrientemente, sí nos colabora, pero no puede ir más allá. Usted sabe que el ladrón está al acecho, ¿no? Es decir, no ahí sabe en qué momento va a atacar. El gerente de la fundación considera que los controles a las recicladoras y cachinerías reducen este tipo de delitos, informó Luxuela Salazar.